Hablemos, Vero, de Cruz Azul y te quiero preguntar en qué es mejor la máquina que tus tigres y por qué. Y me preguntas porque sabes que los tigres también son, pero van para la final, sí o sí. Están peleando siempre arriba. Claro, claro. No, mira, sabemos en la posición que están los tigres. Yo lo que quiero comparar de un Cruz Azul contra mis tigres, pues que un Cruz Azul de Anselmi definitivamente es la consistencia, la regularidad, el propio estilo de juego, fijo, sólido, que sabe revertir en casos de emergencia durante un partido. Y es algo que Faunovic no ha sabido todavía encontrar, encontrarle la manera a estos tigres porque arrancaba primero pues dándonos alegrías en cuanto a, pues mira, cambiaba ahora de un Guignac que es un titular inamovible, pues después al siguiente partido lo sentaba, no pasaba nada o de repente un tigre esquiva abajo y luego con sus cambios sucedía algo bueno, un gol o ganaba tigres y ahora ya no sucede nada de eso. Entonces ver estas inconsistencias ya de Faunovic con los tigres ya ahora no están gustando, esa es la realidad. Y yo creo que Anselmi lo que trae es esta línea fija de solidez, por supuesto, que trae pero muy, muy bien encarrilado a su equipo. A ver Paco, enfrentan al Necaxa, que es un rival al que le sacan 13 puntos. Está clarito quién es el favorito, pero ¿cómo lo pueden parejar los rayos? No, la verdad es que los rayos, fíjate, ha tenido algunos partidos como contra Puebla que no le han salido bien, pero contra los de arriba ha competido, ¿no? Con los mismos tigres de Eroga perdió 1-0, me parece, y compitió bien. A América le compitió bien, me parece que a Pumas le ganó. Entonces me parece que poco a poco el Necaxa está siendo muy sólido y sobre todo con el plantel que tiene, porque saben a lo que juega, se defiende muy bien un bloque medio-bajo y de ahí tienen sus individualidades y que pueden de alguna manera sacarle un susto a Cruz Azul, porque recordemos que a Cruz Azul este tipo de equipos son los que más se le dificultan, los que se le meten atrás y le juegan al contragolpe porque luego quedan mal parados atrás. La mayor parte y el común denominador de los goles que le marcan a Cruz Azul son en contragolpe o en transiciones de ataque a defensa. Entonces a mí lo de Fentanes me gusta bastante. Realmente siento que sí va a ser un partido nada fácil y me parece que estos son los partidos que a Cruz Azul se le complican muchísimo porque en el duelo de tú a tú con otro equipo, Cruz Azul normalmente saca muy bien la pelota y es muy superior y aprovecha muchos de los espacios que dejan atrás. Pero cuando no tiene espacio se le complica generar jugadas de gol y luego los contras le dificultan mucho. Entonces a mí me parece que va a ser tácticamente un partido interesantísimo. Sí, y ¿sabes qué, Paco? Necaxa no es un mal visitante, solo tiene una derrota en cuatro oportunidades. Es un equipo que se maneja bien, que si se llega a cerrar bien en defensa es muy difícil que entre en goles. Después hay partidos que le meten muchísimos, pero dentro de lo que cabe creo que es un equipo que se puede defender bien. Y a ver, viene la revancha de Cambindo. Eso también hay que verlo. Yo creo que Cambindo, a ver, se fue de Cruz Azul, no por la puerta más grande y quiere regresar y quiere meter gol. Fíjate, voy bajas emperador porque Cruz Azul ha recibido ocho goles al igual que el Necaxa. Entonces me espero un 0-0, un 1-1. ¿Tú qué esperas? No, bueno, espero goles, la verdad. Son dos equipos que, sí, Ventana le gusta también arriesgar, ¿no? Es inteligente, sabe cuándo replegarse, ¿no? Y Anselmi ya lo decía Vero, la verdad que estoy con ella, ¿no? De que mantiene un modelo de juego, unos conceptos de presionar, de tener la posesión. Pero es interesante, ¿no? Porque no le modifican ninguno de los dos su parado táctico, ¿no? Para Adela o para la vecino, que andan muy bien. Ya lo decía Edith Cambindo, ¿no? Aprovechando que de repente Cruz Azul se equivoca en achicar mal y es donde puede aprovechar el rival. Le pasó contra Pachuca, ¿no? Que iban perdiendo 2-0. Y esos errores le puede costar caro a Cruz Azul más adelante, ¿no? Ya lo decíamos, porque a lo mejor otro equipo maneja bien el resultado y ya no lo puedes alcanzar. Entonces, ahí sí Anselmi debe tener más cuidado. Veamos entonces a Necaxa visitando a la máquina en los últimos partidos. Resulta que no ha ido tan mal. Con dos victorias, un empate y dos derrotas. Está pareja la historia. Pinta para hacer un partido cerrado. Veremos si Cruz Azul puede hacer valer su condición de local y de amplio favorito por la distancia en la tabla general. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.